Mónica, te voy a contar una cosa que tú no sabes. El primer concierto... No, no, es real, es real. Es poniendo una cara. No, no, encima se pone esa posturita. Y cuando tuerce la sonrisa es porque te va a soltar alguna puya. No, 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 el primer concierto al que fui pagando en mi vida... ¿A mí? 14 años, año 97, en La Bañeza, tour de Mónica Naranjo, tú tendrías 17, 18 años cuando cantabas ahí, yo tenía 14. No, yo tenía unos cuantos más. ¿A uno más? Vale. No, 21. Pues ese fue mi primer concierto pagando, fue Mónica Naranjo en La Bañeza. ¿Y qué te pareció? ¿Valió la pena pagarlo? No, no, me pareció espectacular. Es muy bonito esto, ¿eh? No, no. Esto es muy bonito. Pero cuando se va a la entrada, conservas el boleto. Pues sabes que la tenía y no la he encontrado porque te la iba a enseñar, porque la tenía guardada, la tenía en un corcho ahí. ¿Tú cuántas cosas tienes mías en un corcho? ¡Ninguna! No te preocupes, la foto que nos hemos hecho antes la voy a colgar en la nevera de casa. Eso me parece un detalle bonito. Te lo prometo, además junto con Flo, los dos, ahí. Ya vamos mal. Bueno, a finales de marzo vamos a empezar con Mónica porque has estrenado EI. Tengo que hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿por qué el EI de Julio Iglesias lleva H y tu EI va sin H? A ver, EI es como... ¡EI! Somos de mi pueblo. Y el otro era... ¡EI! ¡Qué elegancia! ¡Qué diferencia! ¡No, no! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Aquí vamos a terminar. No, no. Yo cerraría el programa. No, 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 no. Claro, es que... Eres una pregunta a pillar y me ha pillado yo a mí. Increíble. Espectacular, perfecta. Oye, vamos a ver un poquito del bioclí de EI. Sí, vamos a escuchar la canción, que mola mucho. Fijaos. Vaciar la mar para no seguir buscando, buscándote. Cuánto más ha de doler, para ver tu miedo a... La canción es un dueto con Búmburi. A mí me ha sorprendido mucho lo de los problemas de voz que ha contado Búmburi, que ha dejado un poquito esa retirada de momento. Cuando hiciste la canción te comentó algo, ¿sabías tú algo de esto? No, pero a ver, es que son cosas también que son altos y bajos que tenemos los artistas. Enrique ahora mismo está en una situación en la que, bueno, pues... necesita parar, parará, y a lo mejor dentro de un tiempo, pues, dice, me encuentro muy bien, estoy preparado, quiero volver a rodar. ¿Cómo fue la llamada para decirle que hiciera el dueto contigo? Pues Enrique y yo hace que somos amigos hace muchos años y teníamos pendiente el poder en algún momento juntarnos y poder componer una canción. Y me puse a componer, a componer y compuse, hey, dije... Lo voy a llamarle. Y le llamé, le dije, oye, Enrique, escúchate esto. Hostia, tía, no sé qué es, pero estoy dentro. Pero te lo dijo, o sea, te lo dirían en plan, no sé lo que es, pero estoy dentro de esto. Claro, claro. Ahora mismo estoy dentro. 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 No, no. Le fascinó. Seguimos adelante. Es que yo me imagino... Eso está sobreactuado. No, 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 púselo. Yo me imaginaba que la llamada... O sea, para empezar me imaginaba que Enrique descuelga y está todo el rato murmurando. O sea, tú llamas a Enrique y cuando descuelgas está... Enrique tal. A mí me encantaría saber las cosas costumbristas de Enrique. Enrique es un tío con mucho sex appeal. Sí, cosa que me está faltando a mí en esta imitación. Hombre, es que en el docu este de... Está maravilloso. Cuidado, eh, yo soy heterosexual, pero yo cuando lo veo en las imágenes de primeras... ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el señor? Era un bonbonazo. Era un tío de... Estaba como un casito. Estaba espectacular. Estaba espectacular. Era una... Hacía pilates, spinning, gimnasia en el colegio. Estaba muy bien, la verdad es que sí. No, no, y sigue estando muy bien, Judith. No, está espectacular, eh. Está estupendo. Oye, hay una duda que he tenido. Esto es una pregunta mía, 100%, ¿vale? Y además tú también puedes ayudar, Jaime, a contestarla, porque también has hecho un dueto, que luego hablaremos, de natos. De verdad, cuando hacéis duetos los artistas, ¿cómo se reparte eso? O sea, ¿la pasta cómo se reparte? Ah, ¿hablas de royalties? Total, o sea, ¿eso cómo va? El más conocido lleva más, el que invita... Primero depende de quién sea el tema, claro. Claro. Claro, importa mucho de quién es la autoría, ¿no? Sí. No, pero normalmente, o sea, yo al menos en mi caso, ¿eh? Oye, ¿a cuánto vamos? A 15 cada uno, 15 cada uno. Es que da igual. O sea, eso sin mal, ¿no? Si la canción es uno de los dos, este uno de los dos da igual. No, es que yo esto digo, igual que él es actor y que he estado también con el tema de la música, digo, va, ya no me puedo ir con la música, llamo a Andy Lucas, me estafan, y digo, ¿sabes lo que te digo? Voy a preguntar cómo va esto, sí, porque digo, a ver cómo van los números, porque yo no sabía si es, ¿no? Como te invito, es una invitación. No, hombre, tienes que ser... Ah, se reparte un poquito todo. Claro, hay que... Es que somos compañeros y tenemos que repartirlo todo, claro. Tú has sido muy generosa, Mónica, he de decirlo. No, 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 yo soy como debo ser, como me gustaría que fueran conmigo. Claro, pues eso es una buena respuesta. Esa es la buena filosofía. Esa es la filosofía buena. ¿Cuándo dices que va a salir mimética? Porque claro, ahora como se sacan singles, ¿no? Vais sacando como miguitas de pan. ¿Cuándo está la boaza? A ver, perdona, en mi caso hay una explicación. Sí, cuéntame. O sea, este disco tendría ya que estar en la calle, lo que pasa es que todo se ha retrasado. Todo. El mundo se paró, todo se ha retrasado y el disco a lo mejor lleva hecho desde el mes de octubre o noviembre del año pasado. Tendría que salir ya febrero o marzo, pero hasta principios de verano pues no saldrá. Y es porque el mundo se paró. ¿Se paró? ¿Qué es lo que pasó, Mónica? No lo sé, te lo puedes contar. Un día nos dijeron, no saldáis de casa que vais a morir todos. Y ahí nos quedamos en casa. Vamos, ¿no, Julián? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me pilló pensando en otras cosas. Entonces no me enteré. O sea, luego me lo dijeron, digo, claro, es que estaba, porque estaba pensando en cosas mías. O sea, que no te, no te, no te, no te enteraste eso. O sea, de repente saliste a buscar el pan y te dijo a la policía que tenías que volver a casa. Y yo digo, señor agente, además, yo me gusta decirle señor agente a la policía, señor agente, yo no estoy haciendo nada malo. Además iba así. Y dijo, él dice, pues si no se está haciendo nada malo con esto. Que por cierto, ellos se lo han quitado, yo soy el único que te queda tan bien que quitártelo ahora mismo. A mí me queda todo bien, a mí es que me queda todo bien, no es por nada. Porque tienes estilo. De hecho, yo creo que ahora mismo cualquier programa, sin ver el inicio, piensa que has venido así, si lo crees, y le parece una idea. Yo estoy pensando en esa gente que cambia y dice, joder, este queda atrevido, ¿no? Pues sí, soy atrevido, soy un atrevido de la vida. Y este programa es atrevido, ¿sabes por qué? Porque este programa además, somos un programa que miramos apps, miramos las redes, jugamos con apps. Sí, sí, somos muy, estamos en la tecnología, somos modernos, ¿sabes? Y yo he hurgado, sí, he estado buceando un poquito en las redes sociales, en el Instagram de Mónica, de Mónica Naranjo. Sí, he mirado, he mirado cositas. ¿Y por qué no indagas en el Instagram? Porque como estamos hablando de ti, digo, ¿por qué no indagamos en el de Mónica Naranjo? Y he encontrado cosas muy curiosas en tu Instagram, Mónica. Sí, empezando porque tú miras el Instagram de Mónica y antes, en todas las fotos, en todas, tú salías con los ojos cerrados y la boca cerrada, ¿vale? Tú miras las fotos y era, mira, era ojos cerrados, boca cerrada, 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 ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que en la boca cerrada no entran moscas. Eso estaba muy bien, pero hubo un momento, hubo un momento que yo creo que tu manager o alguien te llamó y te dijo, o sea, está muy bien lo que estamos haciendo, pero creo que tenemos que abrir un poco de campo. Se nos está quedando un poquito... Es que eres tan impertinente. Es un poquito esto acotado. Yo abriría campo y yo iría un poquito a boca abierta, ojos abiertos, ¿no? Dar un giro a esto y dijo ella, venga, pues vale, pues venga, boca abierta, ojos abiertos, boca abierta ojos abiertos 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 perfecto aquí estoy cantando vale no vale pero yo creo que hubo otra vez un momento donde volvió a llamar tu manager y dijo que me voy a meter en el tuyo y va a ser vamos una matanza en cuanto te den un programa lo que quieras conmigo no te preocupes el año que viene yo lo presento tú y te vas a la isla y